Radio Mundial Radio Mundial es una emisora que surgió en el año 2003, surgió de una necesidad de la Organización Mundial de Estudiantes para sufrir la parte de las comunicaciones. Señor, usted sería tan amable y me podría regalar una pequeña entrevista para el programa Tendencias de Radio Mundial. La emisora ha venido adquiriendo una nueva connotación, más de carácter social, comunitario y nosotros estamos realizando una programación que se llama Radio Internacional Educativa y adicionalmente estamos proyectando toda la parte social y comunitaria. Para ello tenemos programas en la franja de opinión, que son el programa Tendencias, que es el que les venimos a comentar hoy. Y ese programa lo que hace es recoger las opiniones de las personas sobre un tema específico. ¿Qué opina usted de cómo está la educación en la actualidad? El programa Tendencias tiene dos momentos. Primero, lo que hacemos es pensar cuál es el tema de actualidad que está impactando más a la sociedad, pero desde las comunidades, como decir, el barrio, la comuna, el sector. Luego de estudiar ese tema, vamos a sitios públicos, hablamos con las personas, también hacemos contacto con expertos, con académicos y consultamos su opinión. Y luego hacemos una parte un poco más específica y les preguntamos cuál es su percepción sobre ese tema. Cuéntenos, ¿qué opina usted sobre la educación? ¿Cómo era la educación antes y cómo es la educación ahora? Bueno, mijo, en mis tiempos éramos muy educados. Después de tener esa opinión de 30 segundos a un minuto, lo que hacemos es una predicción. Luego hacemos una consulta con expertos. El programa lo podemos hacer en dos momentos, podemos hacer el directo o el falso directo. Aportamos los dos puntos de vista, tanto el punto de vista académico, el experto, de la persona. Colocamos en la balanza las dos caras para que la persona que vaya a escuchar el programa pueda tener una información que sea equilibrada. Yo tengo una opinión, por ejemplo, en la época mía los alumnos manejaban el diccionario, consultaban, leían. Muy invitados todos para que escuchen Radio Mundial, la primera estación para los estudiantes del mundo, en la aplicación móvil www.worldradio.listentomyshow.com. También nos pueden encontrar en el sitio web oficial www.radiomundialvirtual.yindo.com. Aquí también se puede conectar a través del aplicativo y pueden explorar nuestra página, conocer los contenidos de nuestros programas y el trabajo que venimos realizando con Radio Internacional Educativo. ¡Gracias!